Hoy los vecinos de los diversos distritos, tanto como el 9, el 10, el 11 y el 13 de la Ciudad del Alto, están denunciando avasallamiento. Hoy el ejecutivo de la FESU Caruso está denunciando que viene siendo objeto de los avasallamientos. Hoy Cirilo González está denunciando, está denunciando donde ha aparecido un supuesto dueño y ha dicho lamentablemente, hoy existe toda una organización y es por ello que es muy importante que aquí tiene que intervenir el gobierno, porque todo cabría indicar que aquí hay una organización integrada por jueces y fiscales para buscar de quitar los terrenos de la gente más humilde. Lamentablemente hoy están pidiendo justicia y han enviado documentos tanto a la Defensoría del Pueblo al Ministerio, al Ministro de Justicia, también a los diferentes estamentos del Estado para que puedan ser escuchados y lamentablemente hasta el día de hoy no están siendo escuchados. Vamos a escuchar pasajes de la conferencia que dieron al respecto. Muy buenas noches, televidentes de COTV. Volvemos con nuestra retransmisión. En este instante nos encontramos acá en los previos de la FELCC de la Ciudad del Alto. Tenemos denuncias de los vecinos, prácticamente quienes se han concentrado en este sector para hacer la denuncia pública. Tenemos acá a los ejecutivos de FESU Carruzo, quienes prácticamente representan a los cuatro distritos de la ciudad de El Alto. Ellos están denunciando acerca de los avasallamientos que están sufriendo desde hace días atrás y, ¿por qué no decirlo, meses atrás? Adelante, por favor, su nombre completo. ¿Cuál es la denuncia que ustedes quieren dar a conocer a través del medio de comunicación COTV y a través de nuestras señales abiertas, las cuales están en este momento bajándonos en directo? Bueno, muchísimas gracias, hermano de la prensa. Y también hacer conocer la opinión pública. Mi nombre es Cirilo González Morales, Secretario Ejecutivo de la Federación de Comunidades Agrarias de Estado Urbano y Suburbanos de los cuatro distritos rurales. Distrito 9, el 10 y el 11 y el 13. En este momento estamos afectados con loteadores avasalladores en dos distritos. En el distrito 10 y en el distrito 13. En el distrito 13 hay un supuesto dueño que aparece con documentos fraudulentos. En este momento tenía que llegar aquí al FELCSE. Estamos esperando, pero no llega hasta este momento. No sé a cuál lado le han dirigido. Ahora en el distrito 10, de la misma manera. Esta mañana había enfrentamiento. Hay un supuesto dueño, el doctor Zamiro Julio Ariel Blanco Fuentes, el representante del Sala Penal Primera Tribunal Departamental de La Paz. Ese caballero fugue a ser dueño de Comunidad Parcopata. Y ahora en este momento, en Comunidad Parcopata, hermano periodista, cinco hermanos están detenidos o cinco hermanas. Ahora queremos hacer liberar a quien la policía no nos dejan ingresar. También hemos hablado con el coronel Coca, ya va a ser liberado. Ahora, en este momento, a estas autoridades también pues deben manejar de acuerdo a la justicia como lo que emana. En este momento nosotros pedimos justicia, hermano periodista. ¿Por qué se habían arrestado estos comunarios? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la demanda? ¿Por qué lo han arrestado? ¿Qué es lo que dice el coronel? Hermano periodista, los comunarios se han defendido de sus piezas. Y ahora, los avasaliadores, ni uno están asestados. Ahora nuestros comunarios están asestados aquí. Ahora, ¿cuál es la justicia? ¿Va a defender de la gente humilde, de la gente campesino, o si no va a defender de los loteadores, señores policías? No estamos indignados, hermano. Mañana vamos a salir en defensa de nuestras tierras, los cuatro distritos rurales, pero este señor, Julio Ariel, va a ser el culpable. Ese Julio Ariel, ¿de cómo es que estaría queriéndose? Juez, ¿cómo es la situación? Julio Ariel, ¿quién sería, por favor? El Jamiro Julio Ariel Blanco Fuentes, ese representante en la sala civil, Primera Tribunal Departamental de La Paz, trabaja ese caballero. Es juez. A Hortita, en nuestros narices ha venido a hablar, a manipular, y ahora se ha salido. ¿Qué es lo que dijo? No, no, nosotros no hemos hablado nada. Y se defienden los policías de aquí, en FEDC. Entonces, la denuncia, hermano. ¿El juez estaría defendiendo al que quiere ser dueño del lugar? Hay un consorcio de jueces, fiscales, policías, yo creo que están, ya hay, metidos en esto. Entonces, yo pido, pues, la justicia tiene que haber, para los gentes del campesino. Nosotros trabajamos con chacras, hermano periodista. ¿Quiénes serían, aparentemente, dueños de los lugares que quieren adueñarse? ¿De quién hablamos exactamente? De la comunidad parcopata. Parcopata. Son los dueños. ¿Quiénes son los dueños? O sea, toda la comunidad. Claro. ¿Quiénes estarían avasallando? Los, los, este juez, lo que he mencionado, el nombre, el Julio Ariel Blanco Fuentes. ¿Ese es el supuesto dueño? Ese nos están avasallando. Por otro lado... ¿De cuántas hectáreas se estaría hablando, por favor? De seis hectáreas están, están haciendo avasallamiento, hermano. ¿Desde cuándo es este avasallamiento? Hace unos dos, tres meses, hermano, periodista. El juez ya lo tiene hace tres meses, más o menos. O sea, que en ese momento los dueños aquí van a, van a explicar con mayor detalle. Pero nosotros, como dirigentes de los cuatro distritos rurales, hermano, estamos denunciando a opinión pública y también a nuestro gobierno central, a nuestro gobierno departamental, municipal. Y esto, que se tomen acciones, hermano, periodista. Como ejecutivos, ¿cómo, qué es lo que van a determinar, qué determinaciones van a tomar ustedes de este avasallamiento? ¿Han tenido acercamiento con el gobierno? Hace tres meses usted manifiesta que estarían avasallando estos señores. Y hemos mandado a diferentes instancias. Aquí tenemos las copias, hermano. Mostrar, por favor, en las cámaras estamos en directo. Aquí tenemos, hemos mandado a la doctora Naida Alejandra Cruz, defensor del pueblo. Por otro lado, hemos mandado a Iván Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Tribunal. Y también al doctor Carlos Eduardo Castillo, Carpio, ministro de Gobierno. Por otro lado, también hemos mandado a la doctora Marín Molina Casanova, presidente del Consejo de Magistratura. Y también hemos mandado al señor Jorge Quino Espejo, representante del Tribunal del Consejo de Magistratura. Tenemos todo ya decepcionado. Y también necesitamos que nos apoyen, señor, autoridades. A la doctora Betty Beatriz Yaníquez Lozá, presidente de Comisión de Derechos Humanos. A la hermana Virginia Velasco, senadora de Comisión de Justicia Plural. Hay notas que ustedes ya habrían mandado. Y varias notas. ¿Hace cuánto han mandado esa nota? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué les ha respondido las autoridades del gobierno? Hemos mandado así 15 de febrero, de 100, hermano periodista. Y entonces yo creo que sobre este documento que hemos mandado, tiene que pronunciarse en nuestras autoridades. Ya todo el dueño ya ha mandado con documentos fehacentes, como él acredita el documento, el derecho propietario. Entonces, hermano periodista, a estas señores autoridades mencionamos, pues, pedimos la justicia que haya, hermano periodista. ¿De qué distrito estaríamos hablando? Del distrito 10. Del distrito 10. Ahora, en este momento, en el distrito 13, en este momento a ese supuesto vasallador han traído. Tenían que llegar aquí, pero ahorita dice que está en el satélite. Nosotros estamos esperando que llegue ese supuesto y tener que llevarse a acción directa. Como hay en nuestras hermanas, cinco hermanas han pedido, de la misma manera ahora queremos que pida, que se haga justicia, hermano periodista. Ahora, un ratito, hermano, ahora este consorcio de jueces fiscales no había sido, pues, solo para que están, para los violadores. Mira que ya a los terrenos también están pensando con un consorcio de jueces fiscales. ¿Se imagina ese hermano periodista? ¿De cuántos jueces estaría hablando? Ahorita, yo estaría hablando como supuesto dueño, es el señor Ramiro Julio Ariel Blanco Fuentes. De ese supuesto, como dueño ya parece, hermano periodista. ¿Actualmente en dónde estaría trabajando este juez? En el Sala Primera, dice aquí, nos han mandado de Tribunal Departamental de la Paz. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, acá tenemos también a las autoridades ejecutivas, las cuales son importantes también destacarlo. ¿Con qué tenemos el gusto? ¿Cuál es la denuncia que ustedes quieren presentar a la opinión pública? Ya que es de conocimiento público de este avasallamiento que están sufriendo los distritos de Fesucarruz. Adelante, por favor. Hermano, muy buenas noches. La verdad es indignante lo que está pasando. Yo soy autoridad de justicia, soy juez natural de Nación Pakajaxachasuyo. Eso abarca a nivel nacional. ¿Su nombre, hermana, cuál es? Yo me llamo Eusebio Zambrana Kanki. La verdad, la vulneración de derechos hacia los indígenas por su territorio es muy lamentable. Acá tenemos cinco hermanas detenidas, pero maltratadas, golpeadas, tratadas psicológicamente muy mal. ¿Desde cuándo les habrían detenido? Desde esta mañana. ¿Cuál es la cuestionante? Es por defender sus terrenos. Lamentablemente estos jueces fiscales y policías se hacen como un consorcio, un grupo se hacen para poder quitar los terrenos a los hermanos indígenas. Entonces nosotros como justicia indígena originaria campesina estamos en la potestad de defender a los hermanos comunarios, como dice en la Constitución Política del Estado. Entonces nosotros ahora pedimos la inmediata liberación de las cinco hermanas y que la desestimación del caso de los fiscales, ya que ellos están actuando con malas intenciones, que siempre eso hemos visto en la ordinaria. Entonces nosotros ya tenemos nuestra jurisdicción. Parcopata ya tiene una sentencia ganada de un territorio también del Distrito 10. Y no sé por qué la intromisión de los policías, juntamente con ese juez que está trabajando, mírese dónde está trabajando para hacer maldad a los indígenas. Es lamentable lo que nosotros ahora vamos a hacer de que las hermanas detenidas sean de inmediato liberadas porque están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a hacer también la desestimación aquí a la fiscal. La fiscal se llama la doctora Césudo y el sargento Maquera es el investigador. Apenas nos han visto y los hermanos se cierran la puerta. ¿Qué es lo que le dice el sargento Maquera? Ellos se quedaron callados cuando nosotros les dijimos que nosotros ya tenemos nuestra justicia. No tenemos nuestra justicia propia, que eso está también plasmado en la Constitución Política del Estado. No estamos haciendo otra cosa que no sea nuestros derechos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es respetar la Constitución y nuestros derechos. Ustedes están pidiendo la pronta liberación de las hermanas. ¿Quiénes son hermanas, son dueñas legítimas del sector? Claro, reconocidos aquí con los hermanos dirigentes también. Aquí están todos los hermanos. ¿Cuántos serían dueñas estas hermanas? No, pues son hermanas del lugar. Son hermanas nacidos, sus tatarabuelos ya pues los han dejado. Eso no es pues de ahora, ¿no? Las casas que compramos en la ciudad son de ahora y eso mismo ya aquí en la ciudad ya esto está declarado como ciudad indígena originaria campesina y en todo esto también se tiene que dilucidar nuestra... ¿Bajo qué ley está declarada, hermana? Por favor, si nos hace... Diga. ¿Bajo qué ley está declarada de que la ciudad del alto o la ciudad de... No, no, o sea los indígenas... A ver, dígame usted, los indígenas ya pues han migrado aquí al alto. Claro, claro. Entonces son los hijos de indígenas que están acá, entonces no se puede... Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Ya es puro indígenas aquí en el alto y en toda nuestra nación que es Bolivia, ¿no? Entonces nosotros los indígenas tenemos nuestros territorios que ya se están queriendo aprovechar de lo que... Ellos son jueces, son autoridades y son policías, son fiscales a las hermanas que no tienen la solvencia económica para defenderse en la ordinaria hacen. Y mira, como que aquí nosotros nos atendemos como autoridades de que acción directa. O sea, tanta vulneración de derechos a los pueblos indígenas no me parece. Yo quisiera que un poquito lo vean la constitución o los respeten la constitución política del Estado. Eso sería mi molesto. Los derechos, los derechos, claro, los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué les dijo la policía? ¿De qué manera les estarían atentando psicológicamente a las hermanas? En la camioneta del policía ha subido según una doctora que les ha maltratado psicológicamente y la señora... no sé por qué no dejan entrar y no dejan hablar. Yo enseguida nos vamos a informar todo para posteriormente también acá aclarar la opinión pública. En caso de que esto siga a manera de avasallar, a manera de atentar a los ciudadanos, a los que son comunarios del lugar, ¿cuál es la medida que van a tomar ustedes como parte fiscalizadora? No, pues lo que es, lo que tenemos que defendernos nosotros. Ellos, los hermanos, las hermanas autoridades van a tomar ya sus decisiones propias. Tienen ellos su... ellos tienen sus propias decisiones que es en su jurisdicción, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, hermanas. Vamos a seguir entrevistando. Acá tenemos también la representación de la Corte Central Obrera Regional de la Ciudad de El Alto. Tenemos acá presentes también en respaldo de esta detención que se habría dado en la parte de la mañana a cinco hermanas del lugar, del Distrito 10. Así lo manifiestan las ejecutivas, ejecutivos de Fesucarruzo. También acá tenemos la representación de la Central Obrera Regional. Adelante, por favor, su nombre completo. ¿Cuál es el pronunciamiento acerca de lo que están sufriendo las hermanas del Distrito 10 y también del Distrito quienes aglutinan los de Fesucarruzo? Los cuatro distritos. Adelante, por favor. Bien, primeramente, mi nombre es Sixto Tayacaba Condori. Actualmente estoy fungiendo como primer secretario general de la Central Obrera Regional de El Alto. Y que lamentablemente al percatar hoy por la tarde, al recibir esa información de aquellos supuestos avasalladores que están amedrentando a los comunarios, a los verdaderos propietarios que vivimos en distritos rurales del Ciudad de El Alto, no solamente en el Ciudad de El Alto, sino que también estos avasalladores de tierra están solamente vigilando como buitres. Donde hay terrenos, terrenos así está dejado, que no están construidos, ellos ya asaltan nomás. Por eso, más que todo, yo quiero denunciar a las autoridades competentes, a los jueces y fiscales, y también a las autoridades, deputados nacionales, al gobierno nacional, departamental, regional, porque ya no podemos permitir este grupo de avasalladores que están entrando a las propiedades privadas, a los derechos propietarios que están avasallando a diferentes comunidades del Ciudad de El Alto. Hoy en la mañana, hemos visto con mucha pena a los verdaderos dueños, a los verdaderos derechos, los que tienen derecho propietario, han tomado como detenido, pero aquellos asaltantes, a aquellos que están avasallando los derechos propietarios, no le dicen nada a las autoridades. ¿Dónde está la justicia? ¿Para quién es la justicia? ¿La justicia es para aquellos que tienen derecho propietario o aquellos que avasallan a las tierras que tenemos derecho propietario? Por eso, lamentablemente, hoy nos hemos reunido con los ejecutivos de la Federación, como la Central Obrera Regional del Alto, vamos a dar total apoyo y respaldo a los comunarios verdaderos derechos propietarios que tienen. Ya no podemos permitir a ese grupo de delincuentes que asaltan terreno, es un consorcio de jueces y fiscales que se agrupan, no solamente eso, ahí se presta la policía, ahí se presta las autoridades, yo creo que es suficiente. Ya no podemos dar un paso más atrás en los que vamos a tomar las acciones correspondientes. Como ha dicho la compañera, eso sí vamos a hacer respetar, acuerdo a la ley 073, que nos corresponde el deslinde jurisdiccional definir como autoridad sindical, también para resolver estas problemáticas que están ocurriendo en las comunidades originales. ¿Ustedes estarían como de la corte también de emergencia por estas situaciones la cual está viviendo todos los salteños y los distritos que se aglutinan con Fesucarrus? Evidentemente la Central Obrera Regional del Alto aglutina a los trabajadores laborales, contrapropistas, a los hermanos productores agrícolas. Por eso nosotros declaramos en estado de emergencia, porque no pueden ser avasallados los hermanos comunarios que estamos en contorno del Ciudad del Alto. Por eso la Central Obrera Regional del Alto se va a pronunciarse, y vamos a hacer conocer a las autoridades. Lo vamos a pedir, si evidentemente, como han señalado los compañeros de Fesucarrus, el Ejecutivo, se están prestándose, se están inmiscuyentes en este tema, los fiscales, los jueces, nosotros vamos a pedir a las autoridades correspondientes que estas autoridades tienen que ser destituidas inmediatamente. Por eso nosotros estamos declarados en estado de emergencia, no solamente la Central Obrera Regional, también alertamos a todas las comunidades, a todas las federaciones que estamos en Ciudad del Alto, porque ya no podemos permitir esta clase de atropellos, los verdaderos originarios, los verdaderos que tenemos derecho a propiedad. En el Alto no se estaría permitiendo eso, porque en Santa Cruz ha acontecido desde el año pasado, desde años pasados, los avasalladores que se han adueñado de terrenos que no le correspondían, que no eran dueños. Ustedes como alteños no van a permitir que esa situación se repita acá en la Ciudad del Alto. Primeramente, nosotros como dirigentes sindicales, siempre vamos a hacer respetar el derecho propietario que tiene un comunario. No podemos permitir a aquellos avasalladores, ahí se prestan las autoridades que manejan la ley, que autoridades que manejan y otorgando los documentos falsos, falsificando documentos, alterando los documentos, yo creo que a este se acabó. Por eso nosotros como Central Obrera Regional del Alto, vamos a pedir a las autoridades correspondientes que se investiguen minuciosamente de dónde han obtenido esos documentos falsos y qué autoridad la ha otorgado. Porque tiene que investigarse, no podemos permitir, porque aparezcan supuestos dueños y avasallen los derechos propietarios que verdaderamente tienen actualmente esta mañana distrito 10, esta tarde distrito 13. No puede ser. ¿Dónde estamos entonces los comunarios? Ya no podemos guardar por lo menos un pedazo de terreno para nuestros cultivos, porque en las comunidades nos caracterizamos con la producción agrícola. Nos sembramos papa. Esa alimentación traemos también a la ciudad para la alimentación de nuestros hermanos alteños. Hablamos de dos distritos entonces, Ejecutivo. No solamente dos, hoy ha sufrido dos distritos, tanto distrito 10, tanto distrito 13 por la tarde. No solamente eso. Anteriormente lo mismo otros distritos han sufrido este tipo de avasallamientos. Por eso ahora alertamos a las autoridades, tanto nacional, departamental y regional, de que pongan mano dura a estas autoridades mal llamadas, que manejan algo que se presta a los jueces y fiscales. Por eso yo voy a pedir que se investiguen minuciosamente a estas autoridades cómo se van a prestar en avasallar los terrenos de los comunarios que verdaderamente somos dueños, que hemos dotado con título ejecutorial. Por eso más rato para tal conocimiento vamos a hacer pasar los documentos que tienen respaldadores los comunarios. Muy bien, muchísimas gracias. Ese es el panorama que se vive, televidentes, de COTV. Gracias a la información que también nos proporcionan los comunarios del distrito 10, 13, las cuales aglutina Fesucarruzo. Tenemos acá en el respaldo total también la Corte Central Obrera Regional. Vamos a interceder a los comunarios quienes se encuentran también, quienes se han concentrado en el sector, en los previos de la FELCSE de la Ciudad del Alto. Ahí es donde nos encontramos. La policía no estaría respondiendo al pedido, a la petición que ellos tienen. Ellos piden la liberación de cinco detenidos que prácticamente son dueños del sector, son dueños y propietarios del distrito 10 y 13, las cuales están en este instante, los vecinos, las hermanas que están detenidos, están acá en la FELCSE de la Ciudad del Alto. Acá tenemos a los hermanos, vamos a conocer también las opiniones que serán importantes para que ustedes conozcan cuál es la situación que se está viviendo en este sector. ¿Cómo está? Muy buenas noches, estamos en directo. ¿Cuál es la situación que ustedes viven, de qué distrito vienen? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo acá en los previos de la FELCSE? ¿Sabes, hermano periodista? Hoy día que somos comunales del ingenio, somos origen del ingenio. Hoy día, ¿qué pasó, hermano? Anterior que habían de entrar esos avasalladores, que estábamos un mes ahí, ya hemos sacado de buenas, váyanse, ya, listo, ya hemos desalogado. Hoy día ya hemos subido una parte, gente. Hay que le han llegado estos avasalladores con sus dinamitas, con sus metralletas, todo lo que hoy día nos ha avasallado, hermano. La PUC estábamos unos 20. Hoy día, hoy día. ¿Cuántos han venido a enfrentar a los vecinos? Por lo menos estábamos un tanto de 40 personas, ya. ¿Eran comunarios del lugar? No, pues esos avasalladores, hermano. Avasalladores, señor periodista. Desconocidas. Claro, gente desconocida, pues por eso estoy haciendo. Anterior que hemos sacado, de buenas ya, listo. Hasta el mayor ha dicho, ya, listo, desalogen. Ahora, se han venido. Este mes ya no estaban. Y hoy día que no estábamos, unas cuantas personas que hemos subido, ven a nuestro lote, a nuestro terreno. Y ahí que han llegado hoy día que, una tanto de 40 personas, te dije, no vea. De ahí que nosotros hemos dicho ya, hemos respondido, mira, señores, ¿qué quieren aquí? Ya se han sacado sus dinamitas, sus imbalines, un montón de cosas que habían traído sus armamentos, hermano. ¿Quién está manejando este grupo de choques? Ese, señora, este, Alicia Tipola es el autor que es el que maneja el grupo. ¿También estaría infiltrado el señor? La señora Tipola es que el autor es el que maneja el grupo, a ese grupo. ¿Esa Alicia de dónde, de cómo, cuáles son? Son vicinos, no conocemos, no conocemos, sí, no conocemos. Pero aparenta ser vecino del lugar. Claro, eso, sí, pero no, tampoco no somos ni vicinos, ni conocemos a ella, ya. Así es, señor periodista. ¿Cuál es la medida que me han...